Muchachos, muchachos Fútbol 11 con la gorda neta A un neta, a un neta Uy, hay que carriar Che, hay que meter 11-12, eh ¿12? ¿Por qué no 12? 11, porque uno vamos a perder Arranca No, justo el Arsenal no ¿Ves lo que te digo, boludo? Justo el Arsenal no, pero no Los 10, pero escuchame Los 10 jugadores que más partidos jugaron con el Arsenal en la temporada 2012-2013 Acá parás un juego y cagaste Bueno, Ramsey Ramsey es el segundo Arteta Fábregas Fábregas, sí, sí No me la contestaban en el Barça ya Bueno, pará Puede ser Arsenal, Van Persie Hay no en ningún holandés Ya están en United No, ves, ya es imposible Clechie Guillén Rí, pero nada que ver, ¿o no? No, nada que ver ¿Cuál volvió a Henry en un momento? Pará, pará, pará Vamos a la cabeza Hay español Marte Sacker Marte Sacker Dos ingleses Un Belga Un alemán Dos franceses De Gucci Galas ¿Puede ser Galas el francés? Galas Con G G-A-L-L-S No, nada Esto está muy difícil, eh No, no puede ser Aparte justo el Arsenal Que yo soy el Chelsea, amigo O sea, no Aparte si nos tocaba el Chelsea de esa época Sabés qué, ¿no? No está poniendo nada No, no, ya sé Si nos tocaba el Chelsea de esa época Sabés qué, ¿no? Mamita querida No, estamos en bola Creo que perdimos Chirud estaba Chirud No, pero imposible Malesta en español ¿Cómo no va a ser artista? Ah, ya puse artista Che, cagamos No, cuatro Y los ingleses no puede ser No, es que a mí me cagó Porque yo del Arsenal no sé A ver Cazorla era facilísima Era fácil Pero de los ingleses No lo sé Podolski Walcott Era facilísima Sí, sí Che, era fácil, eh Amigos, eran todas facilísimas Sí, ¿sabés lo que pasó? Cosiely, Bernadine, Walcott Podolski Y Cazorla Bueno, una cosa Por ejemplo Por ocho, boludo Yo el Arsenal no lo tengo Disculpa Ay, boludo Qué mal, qué mal Qué mal Es que ya sé que es de Ur Bueno, escuchame Escuchame lo que te digo Quedan once juegos Hay que ganar Si los y los once Bueno, dale Vamos con la primera Tiene cinco letras No, no barran No, por qué arranco con no No, no Pero para ver Dónde puede ir La U Arranco con P Pedro ¿Entendés lo que te digo? Che, eso es bueno ¿Entendés? Pero porque tenés que ver Cómo puede hilar Ah, yo pongo al litras a los locos No, claro Che, hay que ganar once seguidos Ya ganamos uno Bueno, bien Y bueno, esto ¿Ves por ejemplo? Esto es todo tuyo ahora Déjame ver Vas a tener vos el mouse No, vas a tener vos el mouse Tenés que arrancar No, no pongas todo La puerta era francés Pero nada, nada, nada Es español Era, era francés Chelsea Newcastle Pero para, para, para Eh, nada Era por dos, nada Eh, nada James Jugó de nada Eh, francés Bueno, bien Brasil, boludo Bueno Nada Entonces Entonces Nada Che, ¿es kinder no es corbata? Eh, no No Dale Dale Eh, dale No Bien Te eres la puta madre Dos brazucas seguidos No toca Dale Amigo, está mal el juego Está mal el juego Está mal No tocó ningún curata En todo el juego Está mal Ningún asiático, amigo Tocó Sí, ya partimos No, está mal Está mal Está mal el juego, amigo Ah, Hakimi es asiático Esa tía Es de Marrosco Marrosco no es de Asia Es de Yoron Amigo, no es de Yoron No salió ningún asiático, gente ¿Cómo? Para, para, para Se suspende, para, para Se suspende este juego No, vos te me da bronca Pará, pará Se suspende este juego No cuenta Y tenemos que ganar Todos los que quedan Para que den los puntos No den los puntos todavía Para mí no tienen que ganar los puntos Lo pasaron rápido O si men me ponen Por eso, por eso No den los puntos todavía Hay que ganar todos los juegos que quedan Porque hubo un error del juego Dale Escriña, no es de Asia Play, futbolos, el link Dale Play, a ver Jugó con Walker Analicémoslo bien Inglés, City, Tottenham De Braine Dale Probablemente sea o inglés O del City Eh, puede ser Foden Vamos a ir a Rashford No Y si es inglés Pero ponés uno que hayas jugado En los dos clubes En el City Foden ¿Ese es inglés también? Sí No, es re contra inglés Es que me tocó Es Foden Puede decir que no es Foden Es Pounder Ahí está la pista Jugó en el Chelsea ¿En el Chelsea jugó? Sí Entonces tiene que ser uno inglés del Chelsea Inglés del Chelsea Este hace un tiempito ya Eh ¿Para cuándo jugó en el Chelsea Pulisicin? ¿Qué temporada se jugó? Y estuvo hasta la Hasta la Hasta hace dos años estuvo O sea, ganó la Champions En el Chelsea Sí Puede ser Mound ¿Sabés que sí? Pero al ser inglés jugó con todo lo demás Vamos con Mound Si querés Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Mason Sí, sí, sí Vale Puede tomar cualquier cosa Sí, sí Vamos Vamos a ponerse a Hammer Rodríguez Vos pensá los dos otros Yo voy a la primera Colombiano del Arsenal Dámelo a Colomero del Arsenal Eh Cuadrado, Osprilla Sí, boludo No, Ospina, boludo Ospina Ha habido Ospina Ahí está Y lo demás es fácil Hulk ¿Quién? Hulk Ah, boludo ¿Qué crack Hulk? Acá metemos a Gabriel Y acá metemos a Eh, pone Moura Sí Después metemos Romero Metemos Martínez Sí Y metemos Varela Pone bien Bien, loco, bien Cuando es subamericano es fácil Arrancamos con las formaciones Bueno, sí Eso es lo que te digo yo Vos poné que se te ocurra Porque a lo mejor yo pienso Un lateral derecho alemán Y conviene poner un 9 Claro Yo te digo como juego Yo siempre trato de sacarme de encima A ver, voy a ver la formación que nos tocó Me gusta sacarme de encima En este caso Los laterales Y si puedo A ver, tenemos Jugamos y te muestro A ver Voy a la República Ahí, por ejemplo, le tengo un Milchay Porque hay tres centrales Bien Portugal voy con Dalot directamente Bien Bélgica Ahí me gustaría poner el 3 El 3 te gustaría poner Pero como no sé quién es rápido Pongo, por ejemplo Un mediocampista Vale De Braille Ok, De Braille Después Inglaterra voy con Luxo Bien Ahora, España ¿Qué querés poner? Y yo iría Con el 5, Rodri Austria Álava Bien Italia Ahí, fíjate que tenemos Todo de 1 Menos el Cosa Yo me sacaría de encima De la arquero Bueno Donnarumma Dale Ahora, Ecuador Ahí sí arranca A completarlo Es tu opinión No, pone Incapié Incapié Después, ahí ponemos a Sousek Ahí ponemos a Pulisic No te voy a dejar Bueno, wea Y ahí ponemos a Ambolo Porque los delanteros Son los más fáciles O sea, vos lo pagás Nada abajo para arriba Bueno, es bien Y sí, siempre y todo Dejarme libre es la más fácil Perfecto Vamos con clubes Hard Un jugador del Allity Hard Canté Chelsea Chilwell Rama de Lidia Por Carvajal Ahí se sacan Encima laterales City, un central Hay que poner Rubén Díaz Ok, Rubén Díaz Tottenham Yo pondría un Mediocampista ¿Puedes poner Ventancourt? ¿Qué? ¡No! Bueno, Leisip Un mediocampista Simons Pone Olmo Un mediocampista No, me voy a tomar de nuevo Te lo voy a tomar de nuevo Seguramente Este juego es una mierda Otro no lo conoces Un defensor Pero, bueno Yo pondría Olmo Bueno, si uno toma Nueve Pero si uno toma Un arquero Arquero Listo Un mediocampista Por Dios Vamos con el arquero ¿Lo conoces? Kalender Algo así Kalender K, Jender Ávila Un capié Y Parejo Muy bien Pero boludo Salió bien Pero por qué Los Chelsea son de nueve Son unos chorros ¿Y Olmo? ¿Por qué te cuentan de nuevo? Porque este juego es una mierda Porque Cuando yo juego Para mí me detecta la computadora Y tratan de ponerlo Lo más difícil posible Amigo Es muy fácil para mí esto Leyenda Una y una hacemos Porque es sin tiempo Cuando es sin tiempo Podemos jugar más tranquilo Una y una Play Arranco yo Cuesta de perfil Nuestra leyenda favorita, bro Drogba Drogba Ahora vas vos España Sergio Ramos Ramos Ok, ahora voy yo Una leyenda de Holanda Voy con Robben Poneme a Moore ¿Quién? Ah Pero ya Voy a ser otro Porque si no Ya la dupla central La cagaste Un lateral Un RM Y Pero leyenda Inglaterra Y podés ser una Shilcol Hart Arquero Alemania Lam Suiza Shakiri Shakira Shakiri Shakira No me lo toma No, Rodríguez Ah, pensé que iba a tomar Los tres Maldini No, un cuatro Italia Zambrota Uh, que buena es Muy buena Nedved Bien, bien, bien Ahora sí Vidal Metemos Al señor No Mirá vos No, no lo podés poner No lo podés poner La concha de la logra Levantoski, Levantoski Sí Ponía al otro Robert Y Debrain Ya fue Che, que lástima Le vi Lick, loco Era alto 11 Menos Ricardo Rodríguez Bueno, pará No guardíes Vos pusiste a Hart Boludo Che, acá me van a agarchar Jugadores que hayan jugado Mundial de gordito Tengo Uruguayo Pelistri No, pero Bueno, yo gastaste ¿Qué te pasa con Pelistri, Gil? Y ahí gastaba un extremo, ¿no? Ok Starling No Un LM o un LW Starling Starling Pero que no te lo cuente De nueve, por favor Bien, lo ponemos acá Argentina Voy a poner a Acuño A ver si lo toma Bien Qatar Asif Ah Es nueve Si nos toca Canadá Perdimos, por ejemplo Bélgica Lebrun Ecuador Ahora sí Es tu opinión No Fincapié Pero, viejo Minijael O son mejor El extremo ¿Te lo cuentas? Sí, sí Ah, mira vos No, Vinicius Anthony Anthony ¿Te gusta? Ves, perdimos Ok, ahí es O David el nueve O Davis el LM Ya no hay otra No puede ser A ver, pensá otro vos Para si me salvás de esta Gordo sos crack Puede ser A ver, el arquero de Canadá En el Mundial de Qatar O el mediocampista Yo conozco a David el nueve Y a Davis el lateral Pero hay un Hay un Oye, justo lo estaba repasando Porque hice un análisis De los grupos No puedo ser tan estúpido Dale, boludo Hay un Mack Hinson Algo así ¿Cómo es? Mack Hinson Mack Hinson Algo así hay No puede ser Ni idea yo Si te voy sincero El arquero tiene que ser O sea, lo único son David Davis Exactamente Tienes que hacer uno Que termine el Zon Y sí, porque eso Lo más fácil de acordarse Tiene que ser Terminado uno en Zon Johnson No, van a checarlo Para acá poner Johnson Bué Johnson Roberts No Robertson Sí, esperá Pensá apellidos Pensá apellidos Yankees canadienses Pensá apellidos Yankees canadienses Boludo Uno vas a sacar Por ejemplo No sé Pensá apellidos De serie Por ejemplo White A ver, tengo uno Ah Tengo uno Borjan Vamos Muy Atroden Mamita Lo que es esto No lo puedes creer No, ahora Seguimos Seguimos Pero A ver Esa está en la estadística También Eh, sí Que gané Sí A ver Estadísticas Ha ido No, son las estadísticas ¿Por qué te escapás De las estadísticas? Pero no sé cómo las veo Acá, ahí, ahí No, esta no Ahí Strict 4 Max Strict 83 Mmm Está bien Ok Abus Este es muy fácil Llevo a perderte Te juro que te mato Son tres preguntas Por eso Pero ahora te voy a mostrar El récord que tengo Dale Bien Juega en el Inter Mirá Quedan tres preguntas Ok Acá tenés que preguntar fácil Mirá, Capita Bien Quedan dos Puede ser Dejame gastar esta bala Porque la otra vez No, no, pará No Son tres intentos Alguna vez será poco Abus, lo ponés Casi pierdo Pone Nadie piensa en poco Tenés dos preguntas todavía Sí, dos intentos más para poner Pone Si es francés Ah, Francia No Y pregunta Ahora dejame ver Baja Eh Son los países que hay No United States ¿Cuál? Este Estados Unidos A ver si es McKenna No No es ni McKenna Ni McKenna Ni Cosmos McKenna Alcaraz Porque en este juego Son mediocampitas Muy conocidos Alcaraz Es conocido Acá, boludo Ya no Para este juego ¿Crees que llevaste la bala Alcaraz? Sí No, no es Alcaraz Ni Peer Bueno, Alcaraz No lo tomas Ay, no, no Pero por qué no me lo tomas Miren, está registrado en el juego Alcaraz Dejate de joder Para mí es italiano A mí es Locatelli Sí, boludo Escuchá, mirá la estadística Que tengo en este juego Ah, no se puede jugar con vos Mirá la estadística Que tengo en este juego Mirá, mirá, mirá Ah, nomás te vi, nomás te vi Mirá esto 109 seguidos Vale Mirá, 127 jugados 122 ganados La cabra, boludo Aún neta es el pibe Que se sacó 10 en la exposición Sin hacer nada Amigo Dejate de joder ¿Qué no estoy aportando, amigo? ¿Por qué no estoy aportando? Alcaraz Tiene el juego ¿Pero por qué? ¿No podría haber sido Alcaraz? Eh, no, era buena igual Pero pará ¿Qué juego queda? Ah Y dale, vetele Pero pará, pará, pará ¿Estás preparado? No Es muy difícil este Es muy difícil Vamos Dale Gritás si te ocurre alguno Dale Hart Libertad Silva Riverplay Herrera Vasco Da Gama Pallet Pallet Palmeira Vamos con Gómez Corinthians Cássio El arquero Siempre es difícil Togni Un mediocampista Gerson Silva Fernández Amos Polenta Silva Cristaldo Vamos Amigo Hay tres silbas en el equipo Ganamos dos Qué grande silbro Por Dios Queda uno Queda uno Queda uno ¿Cuál queda? Nos queda el de No, es verdad Nos queda el de Ganamos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ganamos nueve Nueve Este perdimos Robo en el bingo Robo Y si ganamos siete Ganamos diez Y ya está Y el robo lo vemos Por favor A ver Poné Poné Para vos está bien En serio Yo quiero que pase en el clip Que la gente pase el clip De cuando jugamos a este juego Para en chat Esto lo digo en serio yo Lo digo en serio yo Que pase en el clip De si salió algún jugador asiático Si salió un jugador asiático Cierro el orto Para mi el juego se confundió Asia con África Porque salió Ozymen Salieron Salió Hakimi Escuchame ¿Y esta? ¿Esa está bien? ¿De qué te ríes amigo? Sacamos todo amigo Cerra el orto gordo Me pone Pero amigo De verdad O sea De verdad lo digo ¿De qué se ríen amigo? ¿Cuál es la gracia? Ahora Escuchen Vamos a Bingo Retro Hacelo vos No ¿Vos yo? Si yo te voy tirando Dale Eh Dale Intentá todos 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 Pero rápido Más rápido Todos Todos No pero no se puede ¡Pero sos un desastre! Triplete Unite Dale ¿Eres el mauro rápido amigo? ¿Qué carajo? ¿Tengo un mauro rápido? Si Tenen que tocar el cojo ¿Te hago mota? Ahí está Turrits Arsenal Ole Arsenal boludo Dale 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 Maradona Sudamérica Roy Keane Más decenas apariciones en Champions Casi Apsons goles Figo Apariciones son Poniendo en Champions Dale más rápido Porto Porto Champions Habreves Ahí Porto Leverkusen Arsenal Dale Seguí Seguí Arsenal Pero dejá de gritarme Pelotudo Seguí 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 ¡Vale Leverkusen! Ole ¿Qué haces? Dale boludo Dale Seguí Seguí Bien Piqué Saltea 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 Leverkusen Ole Dale boludo Leverkusen Para aposta Leverkusen Amigo Vamos rápido Tomaos Si Tenés que aportar No importa Después lo tocas Ahí está Jorrasia No Pará Horto Jorrasia Dale pelotudo Dale pelotudo Te salteaste un croata Salta el horto No estoy reconsaltado Para que me salga bien Acordate de croacia Joder Mil putas Croacia Ahí Intentá Ahí está Croata Intentá Tiene que terminar En itch Boludo Tómatela Intentá Dale 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 ¡Ese va! Toma Me gritabas Y yo lo saqué Toma